Tus ojos brillan tanto que seducen y como gritarles tantos te quiero Por fin he encontrado el amor que soñaba y también a mi me amas, yo lo quiero Platiquemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos, comencemos juntos, alborcemos juntos y no habrá soledad Platiquemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos, comencemos juntos, alborcemos juntos y no habrá soledad Hoy tengo aquí a alguien más, alguien que sí me ama Alguien más, alguien me reclama, alguien más, es mi vida entera Alguien más, una hermosa compañera Alguien más, mi almohada no está sola Alguien más, mi boca trae su aroma Alguien más, ella está en la alcoba Alguien más, ella es mi adoración Platiquemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos, comencemos juntos, alborcemos juntos Y no habrá soledad Platiquemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos, comencemos juntos, alborcemos juntos y no habrá soledad Hoy tengo aquí a alguien más Alguien más, alguien que sí me ama Alguien más, alguien me reclama Alguien más, es mi vida entera Alguien más, una hermosa compañera Alguien más, mi almohada no está sola Alguien más, mi boca trae su aroma Alguien más, ella está en la alcoba Alguien más, ella es mi adoración 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 Igualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero aquí, y tú. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Y te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero aquí. Mi corazón estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero aquí. Todas las ilusiones, las apuntas que se dejan alcanzar tu novela, es que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Todas las ilusiones, todas las ilusiones, cada bondas que se dejan alcanzar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Me mordí los labios al no poderte besar, mi triste estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera. Que esta noche sensual y bohemias por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera. Tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera. Vuelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo. Y acércate a mí, te beberé el perfume de tu piel, deslizando la masa en tu cuerpo, provocando al amor. Yo atacaré la luz, no puedo explorar más, aprende de ti hasta el final. Provócame los labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensibilidad que siempre callé. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo. Y acércate a mí, te beberé el perfume de tu piel, deslizando la masa en tu cuerpo, provocando al amor. Yo atacaré la luz, no puedo explorar más, aprende de ti hasta el final. Provócame los labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensibilidad que siempre callé. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensibilidad que siempre callé. No podría preocuparte. Música ¿Por qué no miras así? Música 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 Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para amar y engañar Música Ya no te mueves los labios, ni me inundes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después A ver muchachas, ¿se la saben? A ver Música 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 Que bello cuando me amas así y mueres cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Música 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 Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Preguntando el qué dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede evitar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Total Music Música 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 No voy a caer una vez más si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor estoy sufriendo Porque no das nada Yo ya estoy cansada a esperar a que tú cambies de esto Música No haces otra cosa que pensar en ti mismo Música 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 Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no tengo que hacer los labios Dime si inundas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después A ver muchachas, ¿se la saben? A ver Yo que te deseo a morir Más fuerte, más fuerte Porque esa es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Te creo cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que de ellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas sin ver Y espero siempre escuchar esa mentira mensual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos sin ver A mí eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después ¿Cómo dice? Música Música El orgullo puede esperar ¿Por qué? Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tu amarte ¡Eso! Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Que bello cuando me amas así Que bello cuando me amas así Y dice... Y dice... Y dice... Si en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Y te traves de mi corazón Y te traves de mi corazón Y de amor A tu cabeza de mi vida Y tu sangre Corre por mis venas Y me hiciste... Y siempre... Leces de vencer... ¡Y a grito, mujeres! ¡Y nos ayudan a cantar! ¡Como dicen! ¡Más suerte, más suerte! ¡Más suerte, más suerte! Y besando la cruz, rezando la oración Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la cruz, rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Más suerte, más suerte! ¡Ya la saben! Si la saben, canten con nosotros La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, yo me pregunto para qué siguen las guerras Tengo un bocete en mi pantalón Vos estás tan fría, como la lluvia me arregló Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer ¿Cómo dice mi gente? La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y la bulla de las mujeres A ver, todo el mundo con la palma arriba Eso, que se vea bonito Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero Aunque no llegue primero Un caballito, un cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un rianduelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Hola! Otra Arriba la mano Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi baby testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el novero resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver ¿Cómo dijo? Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye cerullo, el negrito es el único tuyo No puede ser Oye cerullo, el negrito es el único tuyo Si la saben cante conmigo, dice así Carmen, se me perdió la cadenita Con el quiso del lazareno Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti el lazareno, Carmen A ti el lazareno Pero no más Carmen, pero me queda tu retrato El lindo panelito blanco Y el rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, ahí tú y el lazareno Carmen, ahí tú y el lazareno Carmen, ahí tú y el lazareno ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Corazón ¿Le seguimos? ¿Por qué me miras así? Mientras me disto sin ti Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a clase Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor A ver, mi gente, ¿cómo dicen? ¿Qué? ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Ven y no me arrepiento en el piso Donde sea, tómame Y en el piso cuando me hablas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos Qué hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Vale, vamos a hablar Oh, 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 oh 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 Y con eso nos vamos No te asombres si te diga lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus signos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el peso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comportarme sin poderte contentar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay que rato que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y nadie se va a pisos Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comportarme sin poderte contentar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay que rato que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y nadie se va a mí sufrir ¡Gracias por ver el video! Y sé que pronto volverás, por mi recuerdo que quedo en ti Sola en tu habitación, todas las cosas te hablarán de mí Quizás sufras como yo, esté llorando y quiera regresar Vuelve pronto mi amor, que mi cariño solo es para ti La gaviota se alejó, y mucho no quedó en su unidad Así también me quedé yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, esté llorando y quiera regresar Todo lo que sucedió, no se olvida, no se olvida Lo que fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, lo que fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía Música Sé que pronto volverás, por mi recuerdo que quedo en ti Sola en tu habitación, todas las cosas te hablarán de mí Quizás sufras como yo, esté llorando y quiera regresar Todo lo que sucedió, todo lo que sucedió Todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida, lo que fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, lo que fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, lo que fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, lo que fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía ¡Saludos a todos! Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Tantas horas perdidas, tantas horas perdidas Tantas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando Y nuestra música del recuerdo Noches vacías, sin el calor de tus besos Si tú dices quererte, tantas horas perdidas Si tú dices quererme, si tú juras amarme Porque entonces tus ojos no vienen a mirarme Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando ¡Wow! ¡Saban! Y a toda mi gente bonita La gente de Argentina La gente de Colombia La gente de México La gente de Chile Ecuador, Bolivia La gente de Brasil también Paraguay, Uruguay La gente de Panamá Un beso gigante para todos Que Dios me lo bendiga Que Dios los guarde A todos A sus familiares A todos sus seres queridos Ya verán que esto pronto va a pasar No nos No nos dejemos vencer Sigamos adelante toda mi gente bonita Que nosotros sí podemos Vamos a seguir con la buena música Vamos a seguir disfrutando Y a olvidarnos A olvidarnos de todo Un, dos, tres, va Oye mujer Lo que has provocado en mí No te lo contagio No te lo tengas hoy Y en un reonto El amor Que rehabbin Que eso se Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Comícate entre mis brazos Y ya No más ¡Chao! Mano arriba, mano arriba Goce y disfrute, ¿ok? O disfrute y goce O más le guste Gracias Chile por abrirnos las puertas Mano arriba, mano arriba Mano... ¡Rau! 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 ¡Huelva! ¡Huelva! Ay, mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que esconde el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que esconde el negro A ver, mujeres, la cumbia colombiana se baila con las manitas arriba, toda la gente bonita con las manos arriba Sa, 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 sa Y si no es mucho pedir, por favor, me pueden regalar, pero bien, bien, bien fuerte, una bulla ¡Uy, no! Bendito sea Dios, Dios mío, gracias Para ti, mamita de mi vida, te amo ¡Vename! Y otra vez a bailar con la sonora dinamita ¡Vename! ¡Vename! La 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 Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, me díselo a mi papá Ay mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que esconde el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? A ver, ya probamos a las mujeres, ahora vamos a ver qué tal los hombres Yo quiero escuchar bien fuerte, el chiflido de los caballeros ¡Mate, güey! ¿Ustedes no creen que me mate? ¿Qué opinan? ¿Me ayudan? Ay, mi amor A ver, vámonos para acá La gente, el pueblo, los que hicieron que llegáramos a 50 años de trayectoria Están aquí A ver, Dios mío Y otra vez a bailar con la sonora dinamita Me ayudan, mi amor Me ven Toda la gente bonita Ayúdenme con los bonitos así ¡Eh, eh, 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 eh Ay, la, 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 la Mamá, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Y díselo a mi mamá Ay mamá, yo me acuesto tranquila Me arrojo mi cabeza Y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que es con el negro Y seguimos celebrando el orgullo de ser mexicanos ¡Que viva México! 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 Aquí también en el foro El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve ¿Cómo la mueve? La mueve así, mira Allí en casita también ayúdenos a dar una bolsita Por eso yo Voy a comprarme un sombrero Viro un sombrero bien al ojo Pásenle la competencia Al viejo del sombrerón Ay señorita de mi alma Pero tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra es un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo A ver largo se regresa Si me encuentro parado en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito A ver largo se regresa Si me encuentro parado en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada rastigo que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada rastigo que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí ¿Y dónde está ese ruido de la gente Que se siente orgullosa de ser mexicano? Ay, va una vez más, Sandy Escucha muy bien Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra y un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un pirofo Y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un pirofo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada rastigo que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip Es a cada rastigo que pase el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Yo estoy muy contento ¿Por qué te sientes contento, Andy? Porque estamos celebrando el Grito de México ¡Y que viva México! Y el orgullo de ser mexicanos Junto al Internacional Sonora Dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Me ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Que sepa Me sufrir Con la sonora No te asombres si te digo lo que fuiste Me ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se entregará Que bueno por decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir ¡Fuérgica! Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se entregará Que ganó con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Oh, no Oh, no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué siguen las guerras? Tengo un boquete de pantalón Vos estás tan fría como la nieve me arregló Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y la bulla de las mujeres A ver, todo el mundo con la palma arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Que se vea bonito! La, 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 la La, 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 la ¿Qué dice? Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero Aunque no llegue primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un balbar, un río, un suelo Un pedacito de cielo Mírate al alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olfídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Oye! ¡Arriba la mano! ¡Rico! ¡Eso! Había una vez En mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi baby testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que lo vero Resultó ser bien negrito El marido Soportó por muchos años Pero a la larga El silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes La sabe ¿Cómo dijo? Oye capullo Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime capullo Es hijo mío el negrito Dime capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye cerullo El negrito es el único tuyo No puede ser Oye cerullo El negrito es el único tuyo Si la saben Cante conmigo Dice así Carmen Se me perdió la cadenita Con el crisol en las areno Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo adentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti en las areno Carmen A ti en las areno Pero me queda tu retrato El lindo panelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen El rizo de tus cabellos Carmen El rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Ay tú y el las areno Carmen Ay tú y el las areno Carmen Ay tú y el las areno Y dónde están las mujeres Ay tú y el las areno 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinubes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor A ver mi gente, ¿cómo dicen? ¿Qué? ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puedes mirar Ven y no me arrepiento en el piso Donde sea, tú tómame Yo te digo cuando me hablas así Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! Y sientes cada vez que me he Y con eso nos vamos No te asombre si te diga lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el peso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagarte mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y nadie se va a vivir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y nadie se va a vivir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Quiero ver tu lindo cuerpo Que lo quiero imaginar Aunque sea por un momento Que me quiero inspirar Quiero ver tu lindo cuerpo Que lo quiero imaginar Aunque sea por un momento Que me quiero inspirar ¡Suscríbete al canal! Quiero ver tu lindo cuerpo Que lo quiero imaginar Aunque sea por un momento Que me quiero inspirar Quiero ver tu lindo cuerpo Que lo quiero imaginar Aunque sea por un momento Que me quiero inspirar ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo, te necesito amor Dejaste un enorme vacío aquí en mi corazón Los días pasan, tengo más hambre de ti Te vuelo, te bebo, te siento, quiero estar cerca de ti, amor Te extraño más que nunca, mi amor Tremencia pide ya mi corazón Con que estábamos al mundo con amor Te saco de mis sueños para poderte abrazar Otra vez Música Para los que nos invitaron a comer Muchísimas gracias Música 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 A seguir intentando amar y te renuncié De recibir nada cambió Renuncié Saludos a todos Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira, me hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Noches vacías sin el calor de tus besos Si tú dices quererme, si tú juras amarme ¿Por qué entonces tus ojos no vienen a mirarme? Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Sabor Y a toda mi gente bonita La gente de Argentina La gente de Colombia La gente de México La gente de Chile Ecuador, Bolivia La gente de Brasil también Paraguay, Uruguay La gente de Panamá Un beso gigante para todos Que Dios me lo bendiga Que Dios los guarde A todos, a sus familiares, a todos sus seres queridos Ya verán que esto pronto va a pasar No nos, no nos dejemos vencer Sigamos adelante toda mi gente bonita Que nosotros sí podemos Vamos a seguir con la buena música Vamos a seguir disfrutando Y a olvidarnos A olvidarnos de todo La música vibrante Con los del Caña Hoy en la mañana desperté Llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Está escondido a mí Sueño Que bueno que es un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás escondido a mí Sueño Que bueno que es un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir VOLTANCE VOLTANCE forces Gracias por ver el video. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un ciclo y dos. Volveré, qué difícil es vivir sin tu amor. Ay, con la vida mía, la fuerza de mis días, como amor. Volveré, volveré. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piense en mí siempre así, que el tiempo pasará. La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un ciclo y yo volveré. Qué difícil es vivir sin tu amor. Pieno, pianito. Ay, con la vida mía. Amor, 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 a pesar mis días, tu amor, volveré, piense en mí siempre así, volveré. Amor, 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 Yo me llamo cumbia, yo soy la reina Por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Ganuto de millo, flor de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las velas, replica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace la porta un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo y un buen clarín Y todo una orquesta, un porno, una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribe de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maracas que des el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Que yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Fonción en la luna y en las estrellas toda mi voz Y sí X Y sí Yo buscaba en tu cariño Un amor que me he tenido Cual juguete de tenino Con el alma misioné Mas resultas como todas Fue un error a mi amado Se me escapa de las manos Tu rosalga es mi delirio Llejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Llejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas en rosal Y mi alma está llorando No voy a caer una vez más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo Nuestro amor está sufriendo Porque no das nada Yo ya estoy cansada Esperar a que tú cambies Estoy arida Todos mis detalles Mis caricias Y mi cuerpo No tocan tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo con locura Pero quiero decir Que se acabó Si señor Me voy a ir Sin despedir Es hora de acabar Con esa tortura Fuego fatal Que me quema el alma Me voy a ir Yo paso de ti No haces otra cosa Que pensar en ti mismo Fiel de metal Ya no me haces falta Señores ya nos vamos Muchas gracias Ya nos vamos Hombre regálenle un aplauso A nuestros amigos de Unepon A nuestros amigos de la mejor Gracias por invitarnos Saludar de cerquita a la gente Y como es una noche especial Les prometo Me voy a parar en la mitad del escenario Y yo les prometo Que del lado que más griten Me voy a saltar la cerca A cantar con ustedes ¿Cómo gritan por aquí? ¿Cómo gritan por acá? ¿Cómo gritan por aquí? ¿Cómo gritan por acá? Arriba la manita Todo el mundo Pero todo el mundo Pero todo el mundo Quieren bailar una o dos horas Quieren bailar una o mil horas ¡Máestro! ¡Máestro! Torre de mi padrón Torre de mi padrón ¿Quién se sabe el coro? Levante la mano ¡Qué bueno! Porque nosotros no lo sabemos Nos ayudan ¡Como estamos de ese lado! ¡Como está! ¡Como está! Yo tampoco se un perió bajo la lluvia dos horas Ustedes Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Voces tan frías como la nieve a mi alrededor Voces tan blancas que ya no sé qué hacer Todas noches te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Qué dices? ¡Duro! ¡Tremendo espectáculo! Y cuando llegaste me miraste y me dijiste no, no ¡Jove! ¡Jove! Estás jodando, ya no te quiero Regálele un aplauso al pianista que es su cumpleaños hoy Mauricio Jiménez Director de la sonora Dinamito ¡Un grito! 57 no se cumple fácil ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Nos ayudan a cantar? ¡Fuerte! Yo esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Ustedes! ¡Fuerte! 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 Cuando llegaste me miraste y me dijiste no, no ¿Qué dice? ¡Fuerte! 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 Para los extranjeros que están aquí también, saludos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si tú no llegaste me miraste y me dijiste no, no Estás gozado ¡Fuerte! Ya no te quiero ¡Fuerte! 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 Solamente la gente que está contenta, levanta las manitos ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Fuerte! 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 ¿Quién no lloró como me sucedió a mí? ¡A amar como a mí y te olvidar! ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por dónde? Por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. A ti te gusta la película y todo lo que está de moda. A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante. A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bomba y el jazz. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¿Y cómo gozan todas las mamacitas? ¡Ay! ¡Ay, con mi gente bella! Y la sonora dinámica. ¡Abran campo, señores! Porque ni tengo ni necesito. ¡Ey, ey! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales. ¿Por dónde? Por todito los canales. Por todito los canales, 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 canales. ¡Ay! ¡La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¿Y cómo le gusta a la niña? La parabólica, la parabólica. El Baile de la Parabónica, con la sonora dinamita de Luz Carcaín y Elsa López. Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor. Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock. Y también de desgozar la nueva onda, el nuevo sabor, que es fantástico. ¡Ay! ¡Esa fresura! ¡Esa palpita arriba! ¡Ay! Y cómo goza el canal 2 y el canal 3. ¡Ay! ¡Vamos! 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 Música Música Si hay noveden palenque, yo quiero amanecer hasta que el sol caliente Música 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 Que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No soy quien debes amar Me alejaré Mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera Mi amor todo te lo vi Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar Que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No soy quien debes amar Me alejaré Mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera Mi amor todo te lo vi Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Música 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo entender por qué te marchaste Llegando tan solo tristeza y dolor Si tú me jurabas que mucho me amabas Y que yo era el dueño de tu corazón Pero me doy cuenta que solo fingías Que no me tenías amor de verdad Pues lleva tu cuerpo un alma tan fría Que finge cariño para lastimar De tanto amarte Tengo miedo Quisiera olvidarte Pero no puedo Sería más fácil Llegar al cielo Que a tu corazón De hielo Traicionera No puedo entender por qué te marchaste Me amabas y que yo era el dueño de tu corazón Pero me doy cuenta que solo fingías Que no me tenías amor de verdad Pues lleva tu cuerpo un alma tan fría Que finge cariño para lastimar De tanto amarte De tanto amarte Tengo miedo Quisiera olvidarte Pero no puedo Sería más fácil Llegar al cielo Que a tu corazón De hielo De tanto amarte De tanto amarte Tengo miedo De tanto amarte Quisiera olvidarte Pero no puedo Quisiera olvidarte De tanto amarte De tanto amarte Tengo miedo Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Sabor, sabor De cumbia Sabor, sabor De cumbia Andale mames Cuéntale 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 Que han pasado mil noches Yolando por mi Cuéntale Que mientras tanto piensas en mi Cuéntale Que no sabes que hacer sin mi amor Que a donde vayas Si ves una flor Es el recuerdo de nuestra amor Cuéntale Que tú no me has podido olvidar Cuéntale Que cualquier cosa te has de recordar Que estos momentos Sus caricias Y también Nuestra buena llama Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Cuéntale Ángel Venega Y así también Nuestra forma de amar Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor 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 ¡Baila la mi negra! 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 Gracias, cuídense mucho, gracias A él si lo extrañas, por él si suspiras Por él si tú tienes tanto amor en tu vida A él si le lloras, a él si le imploras A él le perdonas otro amor en su vida Tú eres un tonto, que no te das cuenta Que no te das cuenta que mi amor es con otro Que fuiste tan ciego, que no viste el juego A Dios le pedí que emprendieras tu vuelo Aunque no estés conmigo, nada debe importarme Tus besos, tu imagen y el amor que me diste Jamás olvidaré Tus besos, tu imagen y la esperanza que me diste Jamás olvidaré Siempre que mires al cielo, sabrás que te quiero Y mi voz y mi voz y el susurro de la noche Han dicho que las estrellas en el cielo Escriban tu nombre Y así el mundo entero mirará Lo mucho que te quiero Aunque no estés conmigo, nada debe importarme Tus besos, tus besos, tu imagen y el amor que me diste Jamás olvidaré Tus besos, tus besos, tu imagen y la esperanza que me diste Jamás olvidaré Y así el mundo entero miraré Y así el mundo entero miraré Y así el mundo entero miraré Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por delante Y nunca me gusta nada por delante Te tienes que ponernos cuantos Mira que vamos a pelear Te tienes que ponernos cuantos Mira que vamos a pelear No te vayas a conocer con tus caricias Ni que vayas a decir No me vayas a engañar con tus caricias Ni que vayas a creer una bobita Y mejor te vas No sé mi qué Mejor te vas 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 No hay quien me recoja Ya mira Y yo me voy con ella Con ella Con ella Con él Con él Con él Con todos Yo me voy con con ella No les conviene Les están diciendo Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por delante Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por delante Te tienes que ponernos cuantos Mira que vamos a pelear Tienes que ponernos cuantos Mira que vamos a pelear Yo trabajo Yo echando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Sin vergüenza Dándote buena vida Y mejor te vas ¿Por qué? ¿Mejor te vas? ¿Qué dice yo? Mejor te vas ¡Pero pa' la porra! Mejor te vas Yo me echo Mejor te vas Pero yo sí Mejor te vas ¡Para porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelves más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelves más Ya viste que todos son iguales Todos son iguales Por eso no me gustan Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelves más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelves más ¿Qué pasa? ¿Sabes qué, Villaflores? Nos vamos de viaje Con la sonadora de Mamita Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta El cielo mandó a los ángeles con música tropical Y a todo el pueblo latino lo pusieron a bailar Brincaron nuestras fronteras llevándola con honor Con su voz privilegiada Charlie le canta al amor Los ángeles de Charlie ellos se hacen llamar Hotel Caña te agradece tu legado musical ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto El sabor Salud para la familia Ramos Mesa 38 Muchas gracias El sabor De la alegría Soy en el jardín Que ya se rotan Solo se dan lágrimas Me siento Todo lo que me ha dado Porque no había estado Abandonado Todo lo que es que ahora me he quedado Con su amor Pero sigo esperando Si algún día Si algún día escucha En un canto Hablaste Yo te sigo amando En mi soledad Cayo Y te sigo enterando Que nadie como tú Tendrá una primavera mágica Solo hay un fin Yo no parezco En el cerro Cuando puse Tu mirada Me viene No recuerdo Ya que estoy Poco a poco Muriendo Copia 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 Vuelta que el amor que ha sido vida de mi vida Que robó mi corazón y toda mi alegría Y hoy en el jardín que ya se brota solo quedan lágrimas Me siento muy estimado porque no has estado abandonado Pero creo que ahora me he quedado sin su amor Pero sigo esperando Si algún día escuchas mi canción sabrás que yo te sigo amando Que en mi soledad cañón te sigo esperando Que nadie conoce de una primavera mágica Solo hay un mundo de los momentos nos parecen eternos Cuando pierdes tu mirada me de menos recuerdo Ya que estoy poco a poco muriendo ¡Añones! 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 Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Que esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estupeada Viene cansado Y echa a dormir enseguida Eres joven, se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chancho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina ¿Por qué no me dejan levantarte la cordina? ¿Por qué no? Escucha Allá está mi mamá Escucha esto Señoritas solteras ¿Se casan conmigo? ¿Y yo qué? Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo La estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta también me lleva Si toma trago viene mareado Cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me lleva Hace lunes ¿Qué estamos pasando? ¿Cómo es el chacho? Apenas llega Es levantando la cortina 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 Oye, Andy Ray ¿Seguro me la quieres levantar? Ándale Atrévete, ahí está mi mamá Se acabó Andy Ray Bueno Porque esto es cumbia Desde Estapanapa Para todo el mundo A querés Azules Y el acordeón que suena Ese es el acordeón Las blancas y las negras Alfer de Colombia En acción Es la cumbia que nos une La cumbia del acordeón De Colombia para México Y aquí para Nueva York Es la cumbia que nos une La cumbia del acordeón De Colombia para México Y aquí para Nueva York Cumbia con alto contenido rítmico Esto sí es cumbia Y lo demás Pues quién sabe Vaya pepilla Y la crema y nata De la cumbia mundial Pues ¿Qué creía? Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa 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 Pasasuras argentinas Cruz el mar a Cacapón De mi baila Tiene risa Por el mundo suena Lolo Pasasuras argentinas Cruz el mar a Cacapón Baila y canta Cumbia La cumbia del acordeón Baila y canta Cumbia Baila y canta Cumbia Y el ritmo y el sabor Lupita y Cristina ¡Gosazo! Y exclusivamente para Aguascalientes Directamente desde la capital cumpiambera del mundo En el sonido El vaso Mi compa El doctor Elías Doctor Amor En la visión El papá de los pollitos Es la cumpia que en la cumpia es la cumpia del acordeón De Colombo para México y de equipa Nueva York Pasan suras argentinas cruces para San Japón Hoy te canta cumpia cumpia la cumpia del acordeón Ay, esta cumpia que se baila para ti ¡Casquí! Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Con quien quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Con quien quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Si tu cariño no es sincero Traicionera, mentirosa Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Si tu cariño no es sincero Yo no sé por qué te amo 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 Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Traicionera, mentirosa Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Si tu cariño no es sincero Traicionera, mentirosa Traicionera, mentirosa Traicionera, mentirosa Traicionera, mentirosa Ay, madre, Rebeca, bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo, qué cosa sensación, tío Y en Morenita, bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo, qué cosa sensación Ahora yo le traigo del nuevo el Tao Tao Porque su ritmo alegra el corazón No, yo le traigo del nuevo el Tao Tao Porque su ritmo alegra el corazón Tao 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 sí, tao 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 sí, tao 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 sí, tao 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 sí, tao Tao Tau Claro que sí, por la Z, gracias por la invitación, feliz día a todas las mamás. A para la Rebeca bailemos el tau-tao, el nuevo ritmo que cosa sensación mío, y a Morenita bailemos el tau-tao, el nuevo ritmo que cosa sensación. Ahora yo les traigo de nuevo el tau-tao, porque su ritmo alegra el corazón. Ahora yo les traigo de nuevo el tau-tao, porque su ritmo alegra el corazón. El tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, estamos el tau-tao, se baila así a medio lado, acurrucao, estamos el tau-tao, tau-tao, tau-tao. Un aplauso con mucho cariño para Mauricio Jiménez, de Barranquilla, Colombia, en el cielo. El tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, un sapo sueltao-tao, se baila así a medio lado, acurrucao, un sapo sueltao-tao, tau-tao, tau-tao. Si, que rico no, adiós. Adiós, rey. 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 Adiós, rey.